Argentina, Uruguay. Y es para dos personas una estadía en Palmira, Uruguay. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Estoy viendo que alguien está sacando una fotita. Una fotita. Vamos a invitarlo, por favor. Vení, vení. Gracias a nuestro fotógrafo Rafael Prado. Nos sacamos la foto todos juntos. Vení, vamos a sacar una fotito. Vamos, vamos. Ahí está, ¿eh? Vamos. Ahí va. ¿Podemos poner musiquita en este momento? Ahí, más chiquito. Nos achicamos. Igual en la foto nos ha hecho. Bueno, gracias Rafael Prado. Muy bien. Vamos, fantástico.